Me decían que iban a hacer una marcha que... No, exageran. Solo que usen esa marcha para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. ¡Ya! ¡Chole! Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente. Y lo teníamos que defender porque es de nosotros. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón. ¿Y quién apoyó a Calderón en el fraude? Pues los mismos. Los abajo firmantes. Todos los mismos. ¿Qué hay constancia? ¿Y si hubo fraude o no hubo fraude? Bueno. Lo aceptó. Fox. ¿Qué más pruebas? Primero diciendo, últimamente, de que se había equivocado, de que estaba arrepentido de no haberme desaforado, de haber dado marcha atrás en el desafuero. Antes ya había dicho que claro que había cargado los dados, que yo era un peligro para México. Así, abiertamente. Están los testimonios sobre el fraude y son los mismos que están defendiendo. Y ahora los que votaron por Calderón y los que votaron por Fox. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué no asumen que se equivocaron? ¿Que los engañaron? ¿Y por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí? Ahora sí que, como diría el mismo clásico, ¿y yo por qué? ¿Quién los manda? Es de sabios cambiar de opinión. Además, ¿tener capacidad para rectificar? Es decir, me equivoqué, me engañaron. No. No, no, no. Andrés Manuel es comunista. Es populista.